Hola chicos, ¿qué tal? Vamos con un paso de salsa. Se llama la figura Kentucky. Paso básico de chico izquierda adelante, chica derecha detrás, 5, 6, 7, 1, 2, 3, un enchufla, 1, 2, 3. Aquí la dejamos y hacemos dos básicos de salsa en el sitio, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Sale de la enchufla la chica, 6, 7, hace la enchufla entero, 1, 2, 3 y cuando llega aquí, un dile que no para salir de la figura. Otra vez, básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, otra vez, 1, 2, 3, vamos, enchufla, 1, 2, se queda básico, dos veces, dos veces, va, sale y 1, 2, 3, entero, 5, 6, 7, dile que no, 5, 6 y 7, vamos con música.